La guerra clon empezado ya Se ha equilibrado la habilidad del poder heroico de Anakin Skywalker, el radio máximo de la habilidad ahora está bloqueado a 20 metros y el daño base máximo a 450 puntos. Se solucionó un problema por el cual la reducción de daño que se aplicaba mientras Obi-Wan Kenobi estaba ejecutando la habilidad de empuje total se mantuvo activa después de que se completara la habilidad. Se deshabilitó los eventos de puntuación cuando el equipo de un jugador aparece en otro jugador, se solucionó un problema por el que los cazas estelares de la IA en Starfighters Custom Arcade volarían fuera de los límites, se eliminó el mensaje duplicado de todas las apariencias al abrir el paquete de inicio de Legión y se resolvió un problema de configuración que ocasionalmente causaba que el juego fallara en el PC en el inicio y esto sería lo que contiene este mini patch. Es más que nada para arreglar a Anakin Skywalker porque estaba bastante roto y también arreglar algunas cosillas. Y ahora vamos con las noticias y es que al parecer se han metido en los archivos del juego y han podido sacar la tercera ranura de refuerzos que tendremos en marzo. Ya sabéis que tendremos nuevos refuerzos en la cual tenemos los aéreo, también tendríamos los ejecutores y en este caso pues tendríamos los infiltrados. La cual pues ya mucha gente está especulando, está hablando de cuáles podrían ser estos refuerzos y evidentemente pues son los que ya hemos hablado durante mucho tiempo. Los droid de comando, que sería lo lógico y lo que a mí me da a entender que sería un 95% de que sí sean estos los que vayan a meter, que básicamente sería lo lógico porque son una unidad de infiltración. Básicamente una de sus funciones pues es la infiltración y luego tendríamos los ARC troopers y los clone comando. No sabemos en qué acabará esto, si se llamarán así o no, pero si recordáis en cuestión de los ARC troopers que se filtraron hace mucho 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 tiempo, su clase se llamaba Sentinel, Centinela. Así que no sé si es que les han cambiado el nombre o si eso se los están reservando para más en adelante, pero como digo, le cambiaron el nombre o no. No sabemos si se llamará Infiltrados, si se llamará Sentinela, habrá que ver o habrá que esperar a que nos lo confirmen. También hay que decir que la semana que viene tendríamos dos transmisiones de la comunidad, una sobre los sables láser porque se ve que van a hacer mejoras a estos y también tendríamos otra de los refuerzos. Así que cuando haya esta información la subiré al canal. También hay que decir que Jedi The Fallen Order, el juego que saldrá este año para finales de este año, en la cual pues se ha dicho que se mostrará en la Star Wars Celebration el día 13 de abril. Así que habrá que esperar a que nos confirmen ya la fecha oficial, supongo que a partir de ahí ya sí que nos sacarán las ediciones, he de suponer. No sé cuándo van a sacar las ediciones de esos juegos, no sé si tendrá incluso edición coleccionista. Porque hay que decir que va a haber un triple Force Friday, que para el que no lo sepa es un evento que hace Star Wars para el merchandising de Star Wars, tanto figuras y cosas. En la cual van a incluir The Mandalorian, The Fallen Order y la nueva película de Star Wars. Así que lo que sería el episodio 9 evidentemente. Habrá que ver si tendrá edición coleccionista, si no lo tendrá, que ediciones van a tener, si va a tener Season Pass o no, esperemos que no evidentemente. Y que sea gratis. Habrá que esperar a todo esto el día 13 de abril a ver que nos cuentan de este juego, que literalmente solo sabemos el nombre. Y de que va de un padawan y ya está. Así que nada. También han dicho que tendríamos un nuevo roadmap el mes que viene en abril. Así que habrá que esperar a ver que contenido futuro tendremos después de el modo a gran escala. Se está rumoreando que si planetas, que si nuevos héroes como Ahsoka o Padme Amidala. En la cual pues también entrarían sus respectivos villanos como podría ser Ashaq Ventress. O puede ser que Jango Fett, también hay muchas voces de Anakin y Obi-Wan hablando sobre Windu. Sería otra de las posibilidades junto con Jango. Sería lo increíble que podrían meter en Battlefront 2. Como también planetas, por ejemplo, Mustafar, Utapaut. Que ya que están las legiones, Coruscant. También tenemos la 212 con Utapaut. Un montón de cosas que estaría bastante guay. Pero sinceramente yo creo que falta un mapa de nieve en las guerras clon. Tenemos la base Starkiller para la nueva resistencia y la primera orden. Y luego tendríamos Hoth y el imperio. Y también la rebelión. Así que un mapa de nieve que podría ser perfectamente Mijeto. Así que estaría bastante guay recordar ese mapa del Battlefront 2 de Pandemic. Ya veremos a ver qué pasa. Así que nada. Espero que os haya gustado. Suscribiros a Canciones Types. Y nada más. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video